El representante del grado octavo, como maestra artística, nos presenta una cumbia que resalta la región del Caribe y que ha sido número uno a nivel nacional e internacional. El vestido consta de dos piezas, la falda color blanco y en su parte inferior de 30. Marrizando sus amores, y es la negra solera, la que goza de cumbia. Es la negra sal wunyo, y es calamba, o su puñera clara, por el soledero, y el que sal wunyo, y es calamba. Hay famosa monga, es la negra solera, la maña de soledad. y 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 la niña y y del grado noveno nos deleita haciendo presencia con la gracia que dan estos compases musicales la observaremos con su traje típico El cual consiste en blusa blanca con cuello bandeja, adornado en lentejuelas rojas. Sus mangas terminan en caje y también en lentejuelas. Sus mangas son tres cuartos. Luce una hermosa falda de color rojo con vuelo. Luce una hermosa falda Representante del barrio Guamalito La representante del barrio Guamalito hoy nos va a interpretar una danza titulada El San Juanito. Lleva una falda larga con encaje blanco al final diseñado en lino. La blusa con encaje en la parte del cuello. La blusa con encaje en la parte del cuello. ¡Gracias! 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 Luce un hermoso vestido, color rojo, con brillantes en la parte delantera. Por favor un fuerte aplauso, para ella. ¡Gracias! La blusa es en tiras con un escote en la espalda de un color verde más fuerte que el de la falda. La blusa es en tiras con un escote en la espalda de un color verde más fuerte que el de la falda de un color verde más fuerte que el de la falda. La blusa es en tiras con un escote en la espalda de un color verde más fuerte que el de la falda de un color verde más fuerte que el de la falda. La blusa es en tiras con un escote en la espalda de un color verde más fuerte que el de la falda de un color verde más fuerte que el de la falda. La blusa es en tiras con un escote en la espalda de un color verde más fuerte que el de la falda de un escote en la espalda. Dando mayor elegancia y presentación a la figura de esta hermosa candidata. Este es el tema de agradecer a los padres de familia, a los titulares de curso y a los representantes de cada barrio el haber ayudado a estas niñas hoy en este gran evento, esta fecha tan especial para cada una de ellas. Respiramos nuestra candidata con un fuerte aplauso. Con su gracia y sencillez en cada noche de este viernes. Quien lleva su cabello recogido y luce un hermoso vestido seguido al cuerpo de color naranja, adornada con hermosas piedras brillantes. En la parte superior un pequeño escote en sus hombros terminado en la espalda, con una abertura en su pierna izquierda. Defina en unas zapatillas de color negro, enroladas, adornadas, con bellas filas. Por favor, un fuerte aplauso para este representante del grado noveno. Respirámosla con un fuerte aplauso a nuestra carina candidata. Nuestra niña luce un vestido de color rojo, extrable, seguido al cuerpo, con un escote profundo en la espalda. La parte del busto lo resalta, un sesgo del mismo color, del cual se desprende el cordón que se cruza cubriendo la espalda. Este es un diseño de Margot Estrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ...y blanco. Lleva una tira pequeña del mismo material que se cruza en la espalda. Trae el arco con aberturas profundas en ambas piernas. Ajustado al cuerpo que resalta su figura en estilo sirena. Por esto, distante su figura en estilo sirena. Trae la luz de amor brillante. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!